Quiero cantarle a la vida, quiero cantarle al amor No quiero andar a escondidas, quiero gritar con mi voz Que las guerras nos sigan y que triunfe el perdón Yo le canto a la vida y le canto a tu corazón Y esas pernitas arriba, subes, como dicen Baile como herida, así nomás, arriba Abre tus puertas, abre tus alas de una vez Deja tus miedos, las mentiras atrás y olvídate Ya no estés triste, ya aprieta tu mano con tu hermano Cambiar este mundo y ser libre, solo depende de ti Y depende de mí Porque cambia la vida Porque triunfa el amor Porque quiero estar viva Disfrutando de un nuevo sol Porque cambia la vida Porque triunfa el amor Porque quiero estar viva Compartiendo un mundo mejor El mismo cielo Es el que vemos una vez Logra tus sueños Llegó el momento, atrévete Tú eres el centro De la vida, el amor y la esperanza Entrega lo hermoso está en tu alma Solo depende de ti Lo que quieras vivir Porque cambia la vida Porque cambia la vida Porque triunfa el amor Porque quiero estar viva Disfrutando de un nuevo sol Porque cambia la vida Porque triunfa el amor Porque cambia el amor Compartiendo un nuevo sol Compartiendo un nuevo sol Porque cambia la vida Porque cambia la vida Porque cambia la vida Porque quiero estar viva Porque triunfa el amor Que las guerras nos sigan Y que triunfa el perdón Yo le canto a la vida Y le canto a tu corazón Porque cambia la vida Y que cambia la vida Que cambia la vida